Yo soy cimarrón Si quieren saber qué cosa es un cimarrón Pregúntenle al hino fría y él se lo dirá mejor Yo soy cimarrón ¿De dónde? De monte adentro Yo soy cimarrón ¡Qué bueno! Yo soy cimarrón De monte adentro Yo soy cimarrón Si el mundo se quiere enterar Cómo nació el bugalú Señores, si el mundo se quiere enterar Dónde nació el bugalú De cerritos son montuno La guaracha y el cotú Yo soy cimarrón ¿De dónde? De monte adentro Yo soy cimarrón Yo soy cimarrón De monte adentro Yo soy cimarrón Me gusta bailar el bugalú Una bomba y un merengue Me gusta bailar una cumbia Y el sabroso tapatío Pero lo que más me gusta Es mi rico son montuno Yo soy cimarrón ¿De dónde, nene? De monte adentro Yo soy cimarrón Ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven Yo soy cimarrón ¡Qué bueno! De monte adentro Yo soy cimarrón ¡Huye, cimarrón! ¡Vaya, por gorro! ¡Huye, cimarrón! De monte adentro Soy yo 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 De monte adentro ¡Huye, cimarrón! De monte adentro Soy yo De monte adentro Soy yo Gracias.